En la jornada de hoy estamos en realidad celebrando dos acciones y un avance de un proceso que entendemos que es muy importante. Sobre las acciones, uno tiene que ver con el convenio recientemente firmado entre INISA, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, en donde se apuesta al egreso de personas que se encuentran en el INISA y que ese egreso se va a dar a través del subsidio por alquiler, es decir, que puedan disponer de una vivienda, y del acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Social. La triangulación sirve para dar una respuesta integral, porque no es solamente una línea de acción necesaria para contener situaciones de esas características. Una segunda línea de acción es otro convenio que firmamos que nos va a permitir avanzar y aspiramos a concretar antes de fin de año sobre un centro de referencia para personas migrantes. Hoy muchas veces cuando tienen que hacer diferentes consultas tienen que ir a diferentes dependencias del Estado, y acá se busca poder desde una centralidad dar una respuesta también integral. Siempre hay que tener presente que cuando una familia elige nuestro país y que muchas veces lo elige estando en circunstancias de mucha vulnerabilidad, todo lo que podamos facilitar en el proceso, todo lo que podamos facilitar en el trámite, nos define mucho como país y como país que tenga apertura a este tipo de situaciones. Esto se ha avanzado a través del convenio y nos va a permitir también, aparte del centro de referencia, a disponer de una cantidad de soluciones habitacionales para personas migrantes. Y lo último que hablábamos recién con el Ministro y con el subsecretario es que se sigue avanzando en un proceso que entendemos muy necesario, que tiene que ver con disponer de viviendas que forman parte del fideicomiso de la DINISU para personas en situación de calle. Estamos hablando de una cantidad importante de viviendas que esto permitiría profundizar lo que es el programa Viviendas con Apoyo, en donde salgamos mayoritariamente de los centros tradicionales, si bien se ha diversificado muchísimo la respuesta, tener una vivienda en forma mucho más especializada, con una cantidad de personas mucho menor, eso permite un mayor desarrollo, un mayor intervención. Entonces estuvimos haciendo una puesta a punta y este proceso viene muy avanzado. ¿Eso tiene que ver con el programa del techo primero? Tiene que ver con respuesta integral. ¿En qué se diferencia? Primero, cada caso y cada historia tiene sus características. No se puede hacer un recorte y pegue. En el caso de una vivienda, particularmente para pocas personas, hay personas que están en condiciones de adquirirlas y que en esa adquisición puedan superarse y salir adelante, pero en otros casos, cuando hay una cantidad de factores que puedan estar influyendo negativamente en la situación, como puede ser el consumo de sustancias, como puede ser el problema de salud mental, no es solamente lo habitacional, sino que hay que ir muchas veces a lo que puede ser la raíz o un factor que fue determinante en ese tipo de circunstancias. Lo que ayuda obviamente en la vivienda es que en todo el proceso, en la trayectoria, tener mayor cantidad de opciones, mayor cantidad de oferta, permite ser más eficientes las acciones. Entonces, así como hemos variado mucho la propuesta desde autorización de mascota en algunos centros, disminuir la cantidad de personas por centro, aumentar la capacidad de 24 horas y el programa de viviendas con apoyo, que en este caso el Ministerio de Vivienda se comprometa y esté en la misma línea para buscar conjuntamente alternativas, creemos que es una señal muy fuerte, porque obviamente que muchos de los aspectos sí pasan por la vivienda en sí. Ministro, en el caso de la población migrante, ¿cómo está proyectado el otorgamiento de viviendas? ¿Cómo se va a estudiar? ¿Y qué plazos se manejan también? Bueno, nosotros tratamos con población migrante que tiene situaciones de vulnerabilidad. Ahí siempre pasa por la derivación técnica. En lo que tiene que ver con el centro de referencia, se va a atender a todos los casos. Una persona llega a nuestro país y en los dos o tres días, en vez de identificación civil, de averiguar para un alquiler, de averiguar, va a un lugar que le saca las dudas en forma genérica. Eso, en lo que es el centro de referencia en sí, que esperamos a que esté a fin de año. Y después vamos a tener soluciones habitacionales en este convenio a través del proyecto BID, que van a alcanzar a 120 núcleos, estamos hablando de 400 personas, y eso se va a derivar entre técnicos del Ministerio de Salud y Social y el Ministerio de Vivienda. ¿Son los que piden asilo, digamos, refugio formalmente? Bueno, siempre se busca regularizar. Cuando se llegan desde una situación, vamos a poner un ejemplo, frontera seca y terminan en nuestro país sin autorización, por supuesto que lo básico en ese caso es buscar regularizar la presencia de esa persona migrante en nuestro país. Después se van avanzando las etapas. Lo que pasa es que yo insisto en que no todo el mundo parte de las mismas circunstancias. En algunos casos están formalmente autorizados, en otros no. Cada caso merita una respuesta distinta. Ministro, en las últimas horas el exdirector de evaluación del MIDE, Juan Pablo Labat, aseguró que según un relevamiento del INE, hay unas 70.000 personas con inseguridad alimentaria. ¿Esto es así? A ver, no, no. Inseguridad alimentaria primero. Lo que había en Uruguay eran los datos de FAO. La FAO el año pasado determinaba dos cosas. Por un lado, determinaba que Uruguay es el país de la región con mejor desempeño en seguridad alimentaria. Por el otro, cuando se analiza año a año, años en periodos de bonanza económica, tuvieron mayor inseguridad alimentaria que años de pandemia. Por ejemplo, el año 2016, según FAO, tuvo mayor inseguridad alimentaria que el año 2020, el año de la pandemia. Eso eran datos de FAO. Los datos de FAO son un relevamiento de aproximadamente 1.000 casos. ¿Qué hicimos nosotros por primera vez con el Ministerio de Salud Pública? Hacer un relevamiento del INE, que ustedes ya publicaron, que lo presentamos, creo que fue en julio del año 2022, para ser mucho más minucioso, en donde se llevaron adelante 8.264 casos, y que eso no solamente nos permitió medir la prevalencia de inseguridad alimentaria, sobre todo concentrándonos en la inseguridad alimentaria severa, sino determinados por zona. Cuando se determinó por zona, se vio que la zona noreste de nuestro país era la que estaba más complicada, y después venía la zona metropolitana. Para ello se estableció el plan de alimentación territorial y el refuerzo del sistema ciudadano de comedores en el noreste, a los efectos de dar respuesta de acuerdo al diagnóstico. El último dato del INE, ese que ustedes pueden ver publicado, que ya se ha hecho referencia, que fue por primera vez, que fue en el año 2022. La verdad que otro dato se refiere, no tengo la menor idea. Lo que sí está claro es que se está dando una respuesta estructural a un problema de años que tiene nuestro país. ¿Y eso todavía datos concretos no tienen? La idea es hacer año a año el relevamiento. Ahora el INE los está desarrollando y el INE cuando los concluye los publica. Pero no lo del censo, sino lo que ustedes comenzaron el año pasado. Lo de seguridad alimentaria, todo. El INE hace un momento hará la publicación del censo que tiene el rector en materia de medición y hará la de seguridad alimentaria. Pero es una política pública que se empezó en esta administración y que reitero, en realidad, por eso me extraña algunos comentarios. ¿En el año 70.000? Yo tengo los porcentajes, me acuerdo que creo que era 2,6% la seguridad alimentaria severo, que es el informe que ustedes pueden ver que está publicado en el INE de julio del año pasado. Datos nuevos de otras instituciones, la verdad que no tenemos. Y nosotros nos fijamos por el rector en materia de medición. Ministro, le consulto a propósito de las dos personas fallecidas el fin de semana en situación de calle, si hubo algún avance o si el Mides maneja algún dato a propósito de lo ocurrido, ¿no? Sí, lo primero, a veces nosotros no queremos estar permanentemente porque tenemos muchas entidades. En realidad, por ejemplo, el caso de Barros Blancos no era una persona de situación de calle. Muchos datos no podemos dar porque son temas que son muy ajenos a nosotros. El caso de Barros Blancos se presentó un familiar de la persona. El familiar dijo que era una persona de vida sola y por lo tanto tiene un domicilio constituido. Nosotros no tenemos competencia para hacer referencia al suceso. Y en el otro caso no está ni la identificación de la persona ni el resultado de la autopsia y está en investigación policial. Por lo tanto, nosotros no tenemos elementos para hacer referencia. Pero, como te decía, en el caso que está identificado no se trata de un caso de situación de calle. ¿Y respecto a la mujer que dio a luz en situación de calle? Bueno, y hay otro tema también. Yo creo que estamos hablando en temas y no digo para ustedes porque está perfecto que pregunten y es conveniente que pregunten. A veces me llaman la atención algunas cosas que leo en redes sociales de dirigentes políticos y dirigentes políticos de la oposición. Porque cuando se hablan de estos temas que obviamente son dramáticos, no se puede hacer referencia a la ligera. Por lo menos tiene que haber un mínimo contacto para tomar conocimiento de la situación. Cuando nosotros nos enteramos porque trascendió una noticia, lo primero que hicimos fue tratar de tomar conocimiento de lo que había pasado. Cuando tomamos conocimiento nos encontramos con que se trata de una persona que nunca tuvo intervención del programa calle del Ministerio de Desarrollo Social, que en todo caso de otra dirección, por situación de vulnerabilidad, pero no intervención del Ministerio de Desarrollo Social como que se encuentra de situación de calle, de los datos que nos proporciona HACE, la persona tiene un domicilio constituido, por lo tanto tampoco sería situación de calle. Y otro dato que no es menor, que esta persona, la mamá, o sea, estaba hospitalizada, o sea, que estaba en la órbita asistencial dentro de un hospital. Y en el mes de agosto la persona se habría ido, por lo que nos comunican a nosotros, sin tener el alta. Y a su vez el tema es mucho más complejo por otras cosas que nos han manifestado, que yo prefiero, porque no está en nuestra órbita, y por la sensibilidad del caso, dejarla por acá. Lo que te digo, Emiliano, es que no tenemos constancia que sea una persona de situación de calle, que nos pasan que tiene domicilio constituido, y que en el mes de agosto, antes de irse sin el alta, estaba en la órbita, bajo la órbita de una hospitalización. Por eso, más allá del caso puntual, que es un caso dramático, por otras razones que no voy a ingresar, yo lo que creo, y en eso creo que es bueno llamar a la reflexión, que cuando hacemos cuestión, o cuando opinamos en redes sociales, sobre todo los que tenemos una responsabilidad mayor, tenemos que ser prudentes, y no pilar a la ligera. Y ser prudentes, no por los que estamos de este lado, que tenemos la responsabilidad de la gestión, sino por las propias personas, que lamentablemente en muchas circunstancias, viven situaciones dramáticas, y que por respeto a situaciones dramáticas, hay que ser quirúrgico en las afirmaciones, y tener el mínimo, el mínimo contacto, para tener una información relevante, y poder opinar con propiedad. Una última, Ministro. La red de ollas populares, el Cerro, ha hecho circular un video, calentando una de las bandejas congeladas, que el MIDE supuestamente otorga a las personas de situación de calle. ¿Le ha llegado ese video? ¿Hay algún tipo de denuncia al respecto? No, no, no me extraña. O sea, no me extraña que se esté haciendo referencia a un hecho de esas características, no es la primera vez que se hace. Nosotros, fijate la transparencia que hemos tenido en el tema, invitamos a legisladores de todos los partidos políticos a que de primera mano puedan conocer el funcionamiento del plan de alimentación territorial. No solamente los invitamos, dijimos la ubicación de cada punto de distribución, y hasta dijimos que si caen de sorpresa, y nos pueden decir cómo encontraron cada uno de esos puntos, el punto que elijan, para nosotros era útil o para reafirmar o para corregir lo que haya para corregir. Hasta el momento no hubo una sola cuestión al respecto. Y por otro lado, aparte de que abrimos la posibilidad de un control estricto por parte de la oposición o por los representantes que decían hacerlo, hicimos una encuesta de satisfacción por parte de los usuarios. Esa encuesta de satisfacción da datos contundentemente positivos, que pueden haber errores en la dinámica, por supuesto que uno no puede caer en la arrogancia de que no pueda haber algo para corregir, pero estamos hablando que más del 90% de los usuarios dieron entre las máximas puntuaciones del servicio y de la alimentación, que la gran mayoría dijo que se trataban de platos sumamente contundentes para abastecer el alimento, que en menos de 5 minutos la gran mayoría retiraba la vianda para poder comer en su casa. Fíjense la diferencia de otros mecanismos, donde una familia tiene que quizás ir hasta un lugar, acá estamos proporcionando la posibilidad de que puedan desarrollar y alimentarse en el ámbito más familiar o en el ámbito más cercano. Por tanto, en lo que tiene que ver con los controles, hicimos todo para que nos controlen más. No han habido cuestiones o acciones concretas, claras, de aspectos parlamentarios. En lo que tiene que ver con los usuarios, amplia satisfacción en el desarrollo. Por eso, siempre con la apertura, respetamos las posiciones, la evidencia dice otra cosa.